Música Hola chicos, ¿cómo están? Mira, aquí estamos una vez más Este nuevo juego que se llama The Wheel Heads Bueno, no es nuevo, tiene tiempo en el mercado Pero antes estaba Un poquito verde Por eso que no lo había subido al canal Aquí tenemos que tiene varias modalidades Tiene el modo difícil, el nuevo normal El nuevo normal, jugar con amigos Y demás Dice que puedes rotar la cámara Usando teclas QR Este es un tipo de juego de supervivencia Tenemos varios distintos personajes A elegir Con diferentes Características Y habilidades En este caso tenemos a Ana que al ser estudiante de farmacología Ana sabe de medicina Que los otros supervivientes Por lo que saben más de medicina Que superviven preparada medicina efectiva Tienes este pendejo que tiene la velocidad Velocidad de ataque y velocidad de ataque a distancia Y más velocidad de recuperación de resistencia Que me gusta bastante Tenemos este que Un 10% de ataque cuerpo a cuerpo Y velocidad de recuperación de resistencia Este también está mejor Aunque esté más rápido Tenemos este que Tiene 10 de defensa Y protección contra el frío Aunque este tiene como protección contra el frío Tiene más defensa Pero descansarse más rápido 100% menos de costo De aprender las habilidades Tiene 10 de oportunidad De comprar 5 puntos de oportunidad De golpe crítico Y 10 de Más atacando por detrás Colecto 40% más de madera Y más de De piedra ¿No? Y otro mineral Este es la habilidad de los objetos Y Menos coste de construcción Menos coste de bando El que más me gustó Fue este Y Ok Vamos a darle a este Que es Robin Que es un joven atleta Que se especializa En Enviatron Lo cual le hace Superviviente más veloz Y ágil Ok Estamos Y si desea jugar el tutorial Puedes saltarte el tutorial Vamos a jugar el tutorial Ok Nos movemos Tomamos la cámara Con Q y E Así que no vi ni un gongo Dice que selecciona la F Y me como esto Perfecto Selecciona la cuestión Y con la F lo usas Extrae Un Un refugio Del botiquín de emergencia Un refugio Este es el botiquín de emergencia No tengo nada Era este Hay comida Le damos aquí Perfecto Me imagino que este Ah con la de espada Con la de Y aquí dice que baúl cerrado Ah el poco a poco va revisando Mira Bien Como recojo esto Ah me lo pongo aquí Ok Bien Dice categorías de herramientas Dice seleccionar la categoría de estructura Vamos aquí Estructura Y podemos colocar aquí Una carpita De manera que si nos estamos muriendo Por lo menos tenemos calor Y Le damos aquí al refugio Ok Dice movilidad Permite correr más rápido Perfecto Va ganando Tiene como una rama de habilidad De pinga Vamos a cerrar Aquí tenemos un bicho No sé si el personaje Que hice con shit Te mueves más rápido Ok Un clic derecho Recolectas madera Ah si Obviamente si Esto está cerrado Ah va que hay madera Por aquí yo vi madera Bueno vamos a revisar esto primero Porque ya que Aquí insiste No sé cómo se cierra esto Ahí como recorrecto madera Ah con la mano pelada Bueno Está bien Supervivencia al límite Oye el que tenga el piso No lo puedo recorrecto Mira ahí está mal Listo Listo vamos Vamos al refugio ¿Dónde está? Por aquí Listo Ajá Ya recolecté ¿Y ahora qué? Hay 10 minerales Ah ok Minerales serían estos ¿No? Sí Ah ok Está bien Voy a recolectar más Vamos a colectar más por si acaso Ok vamos para acá Vamos a ver si es la cámara Un momento que vive el lager Ok nos quedamos aquí Dice seleccionar categoría estructura Y construye un taller Y construye un taller Aquí pegadito será Ahí está Menos 10 Lo que cuesta Menos 10 más 20 Ingresa al taller Ok dice que Construya un Un hacha de piedra Me faltan 5 madera Ok Maderita por aquí Aquí hay que hay madera Listo Con 7 estamos bien Con 7 Entonces agarramos Contruimos el hacha Ay qué pasó No Ah bueno Al mismo la base Bien Tengo la F Ah pues Dice Selecciona tu inventario Y presiona F Ok Ah es mejor Oye Lo que no sé Si tengo Tengo una bolsita Aquí está mi bolsita Ok Dice empacar Dice Presiona Para Recoger Tus construcciones Empacar Y Empacar Bien Sigue el camino Amarillo en el mapa El amarillo es para allá Lo que me gusta mucho Es que Pues Vamos a morir A ver A ver A ver Aquí Ay no Al regalo Acaso Violento Una montaña Aquí Vamos por aquí Derechito Así que la cámara es muy como muy violenta ¿No? Cuando va a girar Voy a correr así Una escotilla Oye Oye No lo puedo llevar Eso Dice Espa Espa Listo Vamos Espa Ay ¿Dónde está mi? Mi carpita La cosa Dice Escoge la vara Del inventario Para el bar de chico En el taller Escoge una vara en el taller 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 Y nomás queda un ratito Porque Está la barrita Lo que nos pide Nos pide madera Ah pero no tengo espacio ¿Qué hago? Como esto Hay un detalle Que no me gusta Si no tengo espacio No puedo construir Que bonito ¿Dónde está la cosa? No Dios Ahí está la vara Ya va Lo que pasa es que es complicado O sea El tipo El tipo El tipo Arrastra la vara Sobre la fogata Ok Una vez Escogida Ah Haz clic derecho En la escotilla Para ingresar al sótano Sótano Ay ¿Qué pasó? ¿Y la barra? Sótano Ahí está el sótano Ya lo vi Ya lo vi Sí Pero tengo que recoger Mil cosas ¿No? Acá Para acá Ahí está el sótano Vamos para allá ¿Dónde está? Ah no Pero hay que entrar Dentro de la casa Dios Pero qué complicado Esto ¿Por qué no te parece? Ay Quítate La sillita Para acá Ahí está el sótano Aquí está el sótano Ah mira Estamos en el sótano Mapa Mapa ¿Qué es esto? Una computadora Que dice Actividades Pero si un repentino En el área De la normalidad reportada Conéctese En la base Obtener instrucciones Información Los cerros Se desconectó ¿Qué significa todo esto? No hay nada Pues no hay más nada Le damos a la M Aquí está el mapa Hay varias casitas Si se dan cuenta Podemos ir inclusive Aquí dice Se observa el humo Al este De la zona De la zona De la zona De la zona Con el vuelo iris Ok Me voy aquí Esta brúvula Está podria Si yo quiero salir de aquí Claro La cosa es que Hay comida Hay de todo Agarra eso Que el kit médico Es para curarnos Y la cosa En serio Pero es que Eso he dicho ahí Que no me gusta Después de ir de aquí ¿No? Ok Aquí gastamos Ah Ok Hay que estar pendiente De Llevar siempre Madera Para estar Activos Con la candela Muy bien Claro Ahora Nos vamos para allá Vamos a agarrar un poquito De airecito aquí Y nos vamos para allá Al este Aquí No sabemos Ya se está leyendo Pero Vamos hacia el este ¿Qué coño? Dicho Pero es que No te creas Que es fácil Porque el personaje Es medio extraño Caminar No sabes Es que medio extraño Es que no es cómodo El movimiento Bueno Bueno si Bueno si Podemos mover la cara Y todo En la cámara Si no me congelo Mejor Yo creo que voy lento Pero no cansamos Ahora mismo Al este Por donde Estoy llegando Casi Te voy a morir Ahí estoy llegando Qué bien Vamos Vamos rapidito Busca algo útil En la cola del avión Ah pero aquí está Oh dios Cerrado 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 Vamos a poner la carpita aquí Porque si no Vamos a poner la cosa aquí No No Esto no Que congele Misón Carpita Aquí A ver Quédate ahí Un ratito Ellos no duermen A ver Un ratito Para ver Claro Porque si te vas a congelar Por lo menos Ajá ¿Cómo sé yo Cuando sube de nivel El tipo? Ya había una maletica No Es que todo está cerrado Busca donde usar el generador Ajá Tengo el generador aquí Ahí está El tipo rompió la broma Esa para poner Eh Mira aquí está Ahí está Ahí está el generador Ahí está el generador Relección eléctrica Aquí tengo un punto más de experiencia Ataque, defensa Cazar Creo que esto sería bueno Más recolección Más espacio de recolección Claro Bueno nada muchachos Más o menos En el juego Que es algo de así Tipo Lo que siempre jugamos De supervivencia En la nieve No hay No hay grandes cosas Si hay grandes cosas Pues hay que ir descubriéndola poco a poco Espero que les haya gustado el video Denle like Si os quedan sin suscribiros Comenten Compartan Más o menos A eso Uno construye Va ganando experiencia Pues Vas creando Habilidades Detendiendo la nieve Cazando animales Poco a poco Seguirá viendo Le doy un gran saludo Y hasta luego